El presidente ejecutivo de Cámara de Comercio de Tuluá, Miguel Ángel González Bermúdez, se refirió a la temporada navideña y las expectativas que existen sobre la misma. Bueno Israel, para este fin de año esperamos que en toda nuestra jurisdicción, en los siete municipios que se compone la Cámara de Comercio de Tuluá, pues tengamos unas actividades comerciales muy representativas para toda nuestra red de comercio, para todos nuestros empresarios y bueno desde la Cámara de Comercio apoyaremos diferentes actividades en todos nuestros municipios, apoyando e impulsando la compra a nuestros comerciantes, la compra a nuestras ciudades, en nuestros municipios, porque de esa forma obviamente le apostamos y le aportamos a la generación de empleo en nuestra jurisdicción y a esa dinámica empresarial que tenemos en este centro norte del Valle del Cauca que compone la Cámara de Comercio de Tuluá. Indicó que existen fortalezas en Tuluá e invita a todos los centros y norte de Vallecaucanos a que compren en la ciudad. Bueno hemos hecho un trabajo interinstitucional Israel para la ciudad de Tuluá específicamente y hemos determinado una campaña de unidos por una Navidad en paz y alegría para nuestra ciudad. De esta manera nos hemos articulado con las diferentes entidades e instituciones y empresarios y comerciantes de nuestra ciudad para que este fin de año, uno, compremos en nuestra ciudad, le compremos a nuestros comerciantes, a nuestros empresarios y emprendedores y de otra forma que esa articulación nos ayude para que entre todos le apostemos y apoyemos a nuestras instituciones, policía nacional, ejército, todas las líneas de la policía, para que tengamos una Navidad con seguridad, con tranquilidad y que nuestro comercio y nuestro empresariado se sienta respaldado y protegido por todas las instituciones. Asimismo, el presidente ejecutivo de Cámara de Comercio de Tuluá hizo mención a la posible peatonalización de la calle Sarmiento. Bueno, eso es un ejercicio que se ha venido socializando Israel. Esperemos que esa peatonalización o ese modelo se haga y se revise de igual manera. Nosotros estaremos prestos para hacer ese balance y determinar si la peatonalización es importante y relevante para esa zona del centro de la ciudad, pero de igual forma estaremos atentos a ver qué pasa. Obviamente eso hace muchos años no se hace, vamos a, o se va a iniciar con ese proceso ahora, pero estaremos ahí atentos para que las cosas se hagan de la mejor manera.